Bueno, estamos entonces acá con esta segunda parte en este hogar de Doña Chica y sus nietecitos. Ya como escuchamos en el video anterior, pues la mamá de estos niños trabaja en una tortillería y se va a las 3 de la mañana y regresa a las 8 de la noche por ganar un promedio como de 20, 22 quetzales. Wow, que triste, que tremendo es esto, ¿verdad? Imagínate Mari, ¿qué comprarías con 20 quetzales hoy en el día? Dime tú. Pues, en verdad que con 20 quetzales escasamente compraría 2 libras de frijol, si me alcanza una de azúcar y unas 2 bolsitas de café, o como unos 4 huevitos. Y se fueron los 20 quetzales. No alcanzan con 4. Comprando 2 libras de frijol. Son como 11 o 12. Pongámosle 10 por más barato que esté el frijol, 10. Unos 5 huevitos, 15. Y el azúcar, 4. Se fueron los 20. Y no quedó para el aceite, para freír los huevitos. Cocidos, ¿en qué sé? Cocidos. Bueno, es demasiado poquito. No alcanza, 20 quetzales, niña chica, no alcanza, ¿verdad? Sí, no alcanza. Pero a cambio de ir a robar, imagínense, va. Es mejor trabajar. Aunque sea poco, pero ahí está la gotita pereine, ¿verdad, Mari? Sí. ¿Qué opinas al respecto, David? Bueno, que... ¿Cómo están los pies de esos niños, verdad? Sí, como... Viera que a mí, una vez me pegó hepatitis, usted dice, me empezó a despellejar la mano. Yo digo que es como el hígado, ¿verdad? Que tiene algo malo. Tienes razón, David. Fíjate que ahí... Sí. Si nosotros fuéramos médicos, nosotros dijéramos ahorita mismo, eso es tal parte del cuerpo que está malito, es decir, que hay que hacer un examen. Pero como nosotros no sabemos, ¿verdad? Entonces, lo más correcto sería, ¿verdad, doña chica? Llevarlos a un médico y que les hagan... O en un estudio donde hacen los exámenes, ¿verdad? Y ver qué es lo que realmente tienen esos niños. Porque después de ahí, pues, pueden darles un tratamiento para que ellos se lo tomen o se lo pongan, no sé. Para que ellos se mejoren. Porque, ¿qué pasaría o cuál será el futuro de estos niños si no son tratados? ¿Qué dice usted, doña chica? ¿Qué piensa usted sobre el futuro de estos niños si no son tratados a tiempo? Ah, lo que les pasa es que ensayicen la enfermedad sí, probablemente que ni van a aguantar con un gran dolor. Porque ellos dicen que les duele, ¿verdad? Sí, les duele. Porque se les despelleja la piel. Entonces, ellos van a querer trabajar, no pueden. Porque como le hace le hace hoy a la mano, es igual como que va a cortar caña. Le entra la ceniza de la caña. Así es. No aguantan. Es lamentable, doña chica. Pero confía en Dios, doña chica. Pídale a Dios. Nosotros siempre decimos esto, que nosotros a quien tenemos que pedirles a Dios estos videos, cuando los miren las personas, yo sé que las personas se van a conmover, pero, ¿qué tal si en sus oraciones usted le dice, Señor, tócale los corazones a quienes van a ver estos videos para que nos apoyen en nuestra situación. Quizás, pues, con la comidita, pues, ahí que hacía hierbita, poco a poco la van pasando, pero la salud de estos niños sí está preocupante, María. ¿Qué te miras? Le está preocupante porque él ya está grandecito, ya tiene 10 años, dice. Pero esta niña está pequeña. Y mira que ella, gracias a Dios, no tiene esa enfermedad, pero se encuentra malita, ¿verdad? Está enferma. Tiene mucha, mucha temperatura y arrea, dice él. Y está lástima los bebesitos, porque uno, uno de madre, nunca quisiera que, que sus hijos estuvieran en ese estado, que están estos niños. Bueno. Así es entonces que ya, amigos, ustedes están siendo testigos de lo que pasa en estos lugares de escasos recursos. Niño, ¿qué dices si hacemos una comidita? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Quieren comer pollo, no? Sí. Así. ¿Cómo lo quieren? ¿En caldo? ¿Frito? ¿O cómo? Con arrocito, verduras. ¿Les gusta? Sí. Sí, dice. Levanta la carita, pues, nene, no te pongas triste, que no te dé vergüenza, para que las personas te miren y digan, pobrecito, David, me dijiste que te llamabas, ¿no? Ah, sí, el mismo nombre de David, mira. Los que mataron a Goliat. Los dos. Bueno, entonces vamos a proseguir, doña chica, vamos a continuar acá, creo que vamos a empezar en la preparación de este rico platillo de comida que Mari hará para compartir juntos acá. Así es de que entrémosle en lleno, Mari. Bueno, entonces, Mari empieza con sus preparativos, porque te encanta cocinar, va, Mari. Es un don, dice. Ahí vienen los dos Davids, miren. Ay, la mamita está chillando, vayan a verla. ¿Y cómo quiere a su hermano? Es que, es que, es que, ella como está acostumbrada con el nene. Ay. Cargala, papito. Mira, ay. 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 Él es el, el que la cuida, dice. Ah, que. Entonces, ahí empieza la cocina. Y mira, Mari, vas a cocinar bajo una linda sombra. Está muy bonito el lugar acá. A mí me encanta cuando hay lugares donde hay muchos palitos, muchos árboles, porque es fresco, no hay calor. esperamos nosotros un día tener un patio así como el de ellos, Mari. Qué bonito aquí, qué sombra, ¿verdad? Palabra tú. Aquí vamos a cocinarlo. Mira, vaya que trajimos la horniguita, Mari, porque ellos los polletón aquí afuera no tienen. Y te imaginas allá adentro, debe ser calor. Ah, pero mira, intentamos concerte aquí, que aquí te ve. ¿Cómo vuelvo a decir? La horniguita no pesa mucho, ni es movible. Sí, es movible. La podemos llevar a cualquier parte. Mira, ya trae chiribisco. Es la ventaja de vivir en el campo, mira, Mari. Hay chiribisquitos para que más luego arda el fuego. O sea que por leña, gracias a Diosito, aquí hay. Aquí doña chica también nos está ayudando. Es muy arrecha la señora. Confiamos en Dios, que Dios supla sus necesidades, Mari. Pero... Es verdad que a mí me conmueve toda esta situación de esta familia, porque te das cuenta, uno si uno no sale, no se da cuenta de qué necesidades están pasando la gente, las personas. Es verdad que esta familia a mí me conmueve, la situación de la niña, los niños. ¿Te imaginas que de por vida tienen sus manitas así? Pero Dios, primero no va a ser de por vida. Se van a curar. Se van a curar. Y mire, mire este barco. Doña chica, y esos niños, ya desde chiquita, ¿de qué edad les empezó a arruinarse la manita? Cuando nacieron. O sea que desde nacimiento. Cuando nacieron. Padre santo. Dice que nacieron con... Me estaba contando ella, que dice que... Ampollas. Ampollas. Ampollas las manos. Y dice que le dijeron que le pusieran cremitas y guantes, pero si le ponían los guantes, pura masa, así que se le hacían las manitas. En bebecitos, mirad. Por Dios santo. Bueno, ya no sigamos hablando de eso que me voy a poner nostálgico. Yo soy muy chillón. Pero muy chillón. Vamos a ver entonces aquí. Con el lomo nos va a salir. Comenzamos. Nuestra cocina. Aquí, por supuesto, en Así es Guatemala. Este es nuestro canal, amigos. Ay, ay, ay. Si ustedes gustan, compartan nuestros videos para que muchas más personas colaboren con estos niños, ¿verdad? Si usted no tiene para colaborar, pues solo compártalo y con compartir este video usted está colaborando y Dios se los va a recompensar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a veces no conocen este canal. No nos han encontrado, pues. Y al momento que ustedes lo compartan, pues van a decir, wow, qué bonito, yo quiero y puedo y lo voy a hacer. O sea, que si ustedes no pueden, no se preocupen, pero sí pueden compartir este video o estos videos. para que otras personas puedan ayudar, ¿verdad? Así es que estamos aquí con David. David muy contento porque... Sí, la verdad que sí. Aquí, bueno, a mí me gusta ayudar, verdad. Aquí estamos ayudando a esta familia, como vuelvo a decir. David, ¿qué tal? Mientras Mari junta el fuego, ¿qué tal si vamos a dar una vuelta alrededor de la casa? Vamos a mostrarles cómo es realmente la casa de estas personas por lado afuera. Aquí, mira David, empecemos por acá. Está muy pequeña, ¿verdad? Yo miro que está grande, pero de último vamos a pedir permiso para entrar. Ay, ay, bueno, esta es la mera realidad de esta familia. Sí, para adelante David. Tienes que ir ahí adelante y yo acá mostrándoles. Aquí es para la cocina, eh. Creo que sí. Vamos a dar una vuelta completa alrededor. Vamos a ver, seguimos por aquí. Qué pachito, David, casi. vos ahí topás, David. Topo. La verdad que imagínese a medio día como el calor. Ajá. Y es, es increíble porque los grandes vientos que ha habido últimamente no han botado esta casa. Por Dios, lo que pasa es que como tal esta pachita por eso el aire no la agarra, fíjate. Pero. Mira cómo está la lámina aquí. Yo creo que se les huela el agua más que todo. Ah, yo creo que les va. La verdad que. Mira por aquí. Está bien agujerada la lámina. Sí, está muy, muy dañado. Pero aquí viven ellos, mira. así es amigos que nosotros estamos acá transmitiéndoles estos videos porque la verdad si callamos pues nos puede castigar Dios algún día, verdad. Más vale publicarlo, hacerlo ver y por medio de eso estamos transmitiendo un gran mensaje para poder colaborar y seguir ayudando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a dejar aquí este video. Les invitamos a que sigan porque aún viene mucho por delante. Van a ver a los niños felices aquí conmigo. Vamos a ver cuando esto, el proceso de la comida y cuando estemos almorzando. Así es.